Hola a todos, en este video vamos a ver como cambiar el logo cuando tenemos un sitio web que tiene una funcionalidad de cabecera fija como sabemos cuando tenemos una cabecera fija usualmente el espacio de la cabecera se reduce o incluso a veces el fondo cambia tengo este artículo que me va a servir de guía y aquí tengo una pequeña animación de lo que quiero lograr por ejemplo acá se ve que cuando se hace scroll la cabecera cambia de color pero también el logo cambia solamente se mostraría la imagen sin el texto vamos entonces a ver cómo realizar esto bien en mi caso yo ya tengo aquí cargado un sitio web de ejemplo que es este estoy utilizando un tema que es el tema divi y actualmente se muestra un logo como veo aquí en un fondo blanco con alguna de las modificaciones que he realizado he podido cambiar la cabecera que cuando se haga scroll se muestre de otro color como veo aquí sin embargo el logo aún permanece fijo y veo que no se ve correctamente con este fondo entonces me gustaría cambiarlo vamos entonces a ver el artículo de guía y lo primero pues sería un cambio total del logo con este código este código es solamente un código de ejemplo es posible de que el tema que esté usando o algún otro tema tenga clases diferentes para esto pero la idea es que nos vamos a basar en una clase dinámica ahora les voy a explicar a qué se refiere esto si inspecciono acá el código en este sitio web voy a seleccionar aquí la parte de la cabecera al inspeccionar la cabecera veo que cuando hago scroll hay partes del código html que se resaltan vamos a hacerlo de nuevo como veo aquí aquí se crea código y aquí también a nivel de la cabecera se crea una clase por ejemplo aquí está normal solamente esté el atributo class pero si hago scroll se crea esta clase dinámicamente entonces es esto a lo que me refiero con la creación de la clase dinámica generalmente los temas hacen esto entonces vamos a utilizar esta clase y también vamos a utilizar a nivel del logo que es la imagen la etiqueta html imagen vamos a utilizar algún identificador en este caso el id también podría haber sido una clase pero en este caso no tiene así que vamos a utilizar el id bien si regresamos al código de ejemplo vamos a ver aquí que para cambiar el logo dinámicamente utilizamos este código este código está diferente se basa en la cabecera en una clase diferente y también acá está utilizando una clase diferente para el logo voy a copiar este código y voy a llevarlo a mi sitio web de ejemplo estoy acá ya conectado al vaguen del sitio voy a dirigirme aquí a apariencia editor de temas para ver los archivos de mi tema y simplemente voy a copiar aquí en el archivo está el css del tema en este caso estoy utilizando un tema hijo y bien aquí simplemente habría que cambiar estos valores en la cabecera en la etiqueta header está bien pero necesito cambiar la clase de la cabecera no que es esta de aquí vamos a copiarla nos dirigimos nuevamente aquí y en lugar de fixe vamos a pegar esto y en lugar de la clase logo sería el identificador del logo bien hasta ahí está todo bien sin embargo me falta ahora definir la url de la nueva imagen entonces aquí tengo que eliminar esto y tengo que colocar alguna url voy a dirigirme aquí a medios yo ya tengo aquí agregada algunas imágenes alternas para el logo vamos a comprobarlo este es el logo que estoy usando y para la versión de la cabecera fija me gustaría usar este entonces voy a copiar esta url que aparece aquí cerramos esto regresamos nuevamente al tab anterior y aquí vamos a pegar simplemente esta url que es lo que hace este código pues se dirige o está teniendo efecto en la imagen le estoy colocando una imagen de fondo a la imagen pero la imagen no se va a mostrar porque tengo un ancho y un alto de 0 se va a mostrar porque estoy definiendo un padding que en este caso es 20 y luego doy propiedades para el fondo de la imagen para que no se repite para que ocupe el contenedor vamos a actualizar esto y entonces ahora sí vamos a dirigirnos al frontend de nuestro sitio web bueno voy a cerrar esto y ahora sí voy a refrescar y vamos a verificar si es que ya está funcionando como veo aquí aparece el logo con el texto pero si me desplazo aparece simplemente la otra imagen lo que se está de aquí que había definido esta es la imagen total y esta es la imagen alterna bien esta es una forma sin embargo en algunos casos puede ser que simplemente me interese mostrar este mismo logo con el texto pero con otro color ya que el fondo es negro por ejemplo me gustaría mostrarlo de color blanco entonces vamos a ver esto también en el artículo de guía tenemos también esta opción de cambiar el logo a color blanco vamos a regresar nuevamente a nuestro archivo css y vamos a comentar esto que habíamos agregado ya que ahora vamos a ver el modo alterno entonces comentamos esto y vamos a utilizar entonces ahora lo otro vamos a actualizar y nos dirigimos acá a nuestro artículo de guía y vemos que utilizamos este código para cambiar el color vamos a copiar simplemente nos dirigimos aquí y vamos a pegar el código evidentemente tengo que cambiar esto por lo mismo que había definido anteriormente haciendo referencia siempre a la imagen tenemos entonces lo siguiente lo que hace este código básicamente es aplicar un filtro a la imagen entonces la imagen va a seguir siendo la misma simplemente aplicando este filtro lo voy a cambiar a color blanco vamos a actualizar esto nos dirigimos nuevamente acá al frontend de nuestro sitio web y vamos a refrescar o forzar el refresco porque algunas veces solamente con el refresco aquí no no veré los cambios entonces una vez que fuerza el refresco ya debería haber los cambios y como vemos aquí el logo sigue siendo el mismo tengo estos círculos con el texto simplemente se está cambiando el color a través de ese código css de esta forma entonces hemos visto cómo cambiar el logo en una cabecera fija en caso tu tema tenga esta funcionalidad y no te permita cambiar a través de la configuración el logo si te ha gustado este vídeo no olvides apoyarme con un me gusta si aún estás suscrito te invito a hacerlo ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu wordpress a otro nivel